1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Audio Adiós Adiós Galaxy Ahí está Buenos días Tarde ya No me veo No me veo Estamos por aquí arriba Amigos, amigos ¿Cómo están? Tengan todos Buenas tardes Son las 12 de la tarde Con 27 minutos Vamos a Tomar un poquito de video Aquí de la plaza principal Hoy que es Domingo 3 Del mes de noviembre Del 11 de agosto El año 2024 Fuimos ahorita al panteón Porque ayer La tarde de ayer Como tal vez ya lo sepan Se precipitó una tremenda Tormenta Como desde las 5 de la tarde Más o menos hasta las 7 de la noche Estuvo fuerte La tormenta Y Pues acabó con el ambiente Que se Presumía Se iba a presentar El Panteón municipal San Andrés De este lugar Y lo siento Por las personas Que Pues por ahí Tuvieron algunas Pérdidas económicas Porque Pues la gente Intenta comerciar En este tipo de eventos Donde hay mucha La presencia Pues de bastante gente Entonces A Don Sarillo López A Martín Lara A Juan Hernández Y a Rubén Valencia Que están por aquí Al Pilla del Cañón Ahora le dijo Y este Mucha gente pues Saca algún crédito Consigue dinero Para Invertirlo En En Coronas En flores En Comida En cerveza En lo que sea Y Pues sentarse Un ratito En un puesto En la calle Independencia Antes de llegar al Panteón ¿Verdad? Y Sin duda Lo más Fuerte De De la tarde Perdón De ese evento Es en la tarde Cuando Va La mayoría de la gente Ya que Pues mucha gente Trabaja en las mañanas Y ya en la tarde Es cuando se hace más El Vaya El La presencia De mucha gente ¿Verdad? Entonces Con esa tormenta Que se presentó La tarde de ayer Pues Se disolvió Toda la gente Se Se alejaron O ya no acudieron En el Panteón Municipal Y Pues Vaya No 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 fue lo que se esperaba Sí Y Acudimos nosotros Tampoco pudimos ir en la tarde Por ahí Estaban llegando también muchas personas Que Seguramente Seguramente Tampoco pudieron ir Ayer en la tarde Aquí estamos ahorita En la plaza principal Aquí en el ranchito De Palindipo De la reforma En el Michoacano Campo Aquí en nuestro México Lindo y querido Vamos a estar aquí un ratito En lo que preparamos Saludos para Benja Contreras Saludos Benja También nos va a ver Don Luis Enrique Torres Elsa Cortés Carlos Carlos García Mito Cayo Benja Luna Alfonso Mónica Ramírez Rubén Valencia Juan Hernández Sí Y todos los amigos Que nos están viendo Todos Muchas gracias Si ayer pues se presumía Que iba a haber Un gran ambiente Allí en la En la En el Panteón Municipal Yo hasta comenté En la transmisión Que hice en la mañana En ese lugar Que definitivamente Había Elementos Para que estuviera Pues bonita la tarde En ese lugar ¿Verdad? En el Panteón Pero Este Ya se había anunciado Lluvia Desde El día 31 Que el día primero Iba a llover Y pues no llovió Nada Y ayer que yo leí El Este El pronóstico Meteorológico Y les dije No es cierto Hombre Que va a llover Todavía a las 3 de la tarde Estaba el cielo Muy azul Pero en cuestión De 2 horas Se nubló Y que se viene Un aguacerazo Tremendo Le comentó Un amigo De aquí de Guadalcaliente Que ahí Ni una sola gota De agua Y me comentó Otra persona Que de aquí Para De lo que es De Veren de Morelia Allá por la Libre Veren de por allá Y ahí Antes de llegar A Comanja Ya estaba Chispeando Y Fue una buena tormenta Desde ese lugar Hasta aquí Esa Panendí Cuarón Entonces Así está La cuestión Climática Que a veces No cree uno Que va a llover Y si caen Los tormentones O dicen que llueve Y no llueve En fin Gracias a dos Para Beto Guillén A Diana Cervantes A Rubillo Espinosa A Olivia Rodríguez Iris Álvarez A Luis Alberto A Jorge A Cerda A Connie Sánchez Muchas gracias Por lo que estamos aquí Viendo en esta desolada Plaza Aquí en Ya de mediodía En Panendícuaro La verdad está Aquí la cuestión Pues yo insisto mucho Pues en comentar Lo que está Lo que se está viviendo Lo que vive uno Como persona Que está en este Lugar A esta hora La verdad Aquí en nuestro México Y pues la cuestión Que la cuestión Económica está Está complicado La economía Se está acentuando Mucho la crisis Y vamos apenas Comenzándola La verdad Falta todavía Pues los meses Consecutivos Y los años Consecutivos A ver cómo nos va Si Ayer fue Mi hijo A surtir A A Zacapu Y por ahí Comentaron Los señores De la tienda Que está Muy complicado El asunto Que se han caído Las ventas De una manera Estrepitosa Y es cierto La verdad Que sí Es cierto Esa situación Pero bueno Ya estamos acostumbrados A las crisis económicas Desde que yo recuerdo Que tengo Usos de razón Allá En época Del Presidente De la república Yo recuerdo Desde Luis Echeverría De día De día Solazno Luis Echeverría Sí Me acuerdo Cuando era Presidente De la república Tenía escasos Seis años Luego López Pordillo Miguel de la Madrid Y así Todos Y siempre Todos tuvieron Problemas económicos Sí Malas administraciones Que Pues no No saben Administrar Los países Y Pues se endeudan Hay una corrupción Exacerbada Y todo eso puede Redunda En que el pueblo Sufra Las Circunstancias De las malas administraciones Estamos acostumbrados Siempre A las devaluaciones A las crisis económicas Y Pues muchas 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 cosas Que han pasado Y que muchos De los jóvenes Que nos ven No saben Ni qué onda La verdad Pero ya los vivirán Y los conocerán Lo que es Estar al frente De una familia Cerca de la familia Y Pues que no alcance El billete Para mantener A la familia De verdad Por la cuestión De la crisis económica Ahora lo veremos Ahora lo veremos En los siguientes años Saludos a A Paulo Barrientos Dice Jorge Cerda Ay Viene mi tía Petra A Rosely Zarraraz A Cristian Gómez Ramírez A Ramírez A Ramírez Cervantes A Lidia Cerrato Gris Martínez A Hurrem Alba A todos Muchas gracias A Santiago Espinosa ¿Qué pasó Santia? A Diana Luna A Juan Iandrade A Ramiro Morales Y a todos ¿Qué tal? Están por aquí viendo Y nos verán Un rato más Vamos a ver aquí Los señores De la De la Oficina de Asuntos Importantes Sin Importancia Que ya entró Este mes De Noviembre Y ya son por aquí Reunidos En una Sesión Ordinaria Ya posteriormente Eran sus sesiones Extraordinarias Aquí está la Gran oficina De De asuntos Nacionales Internacionales En Importancia En Panendí En Panendí Cuaro Cuando nos dejó El autobús A ver Acá vamos a ver muy bien Lo que dice Sindicato No sé qué Que ondas ahí Colocaron en el salón La verdad Ya sabemos Que es una Este ¿Cómo le diré? Es una ocurrencia Pues vaya Verdad Y vamos para Echar relajo ahí Para arreglar El mundo Los señores Estos También Verónica Reyes Y Tocayo Carlos ¿Qué pasa Tocayo? Lorela Camacho Suárez de la Cruz María Moreno Mariluz Cervantes Samaria de la Torre Leonardo Palomares Rafa Cortés Antonio L.C. A todos los que estén por aquí Todos Muchas gracias El día 31 En la noche Se hizo un evento Una ¿Cómo le llaman? Este Una rodada Una rodada De Gran cantidad De De motos De diferentes tamaños Colores Marcas Modelos Rodadas Acudieron En la noche Algunos disfrazados Con atuendos ¡Hola Lijo! Con atuendos Este Típicos Pues de De Halloween ¿Verdad? Disfrazados De difuntos Y Yo salí Por una curiosidad Porque escuché El escándalo Deje Déjame ver Que hay aquí En la plaza Ya los vi Que por aquí Se presentaron Primero De ida No sé Donde vendría Pasaron por aquí Subieron Ahí por Hidalgo Hacia arriba Ya a los A los cuantos minutos Regresaron Pues si la verdad Eran muchas 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 Motocicletas Muchísimas No se puede No puedo Estipular La cantidad Pero si Eran bastantes Este Se hizo una contaminación Tremenda Aquí en la plaza ¿Verdad? Parecía que estamos En la Ciudad de México Con la Con los ymecas Hasta Hasta arriba ¿Verdad? Mucho Mucho humo Mucho escándalo Por ahí Estaban Les dieron dulces Para que les Aventaran Al público A los niños Los aventaban Los dulces Entre las motos Que iban circulando Y muchos niños Se cruzaban Arriesgándose Pues a Hacer golpeados Por alguna motocicleta ¿Verdad? Y como les faltó Un poquito tacto Pues a todos Tanto a los organizadores Como a los participantes Y a los niños Los niños Por su inocencia Pues no miden El peligro ¿Verdad? Pero si A los papás Cuidaron a los niños Que no se atravesaran Porque les aventaban Los dulces Entre las ruedas De las motocicletas Sí Creo que se puede mejorar Si hay que ser positivo Creo que se puede mejorar Ese tipo de De eventos Hacerlos ¡Órale hijo! Hacerlos más organizados Con más seguridad Sobre todo ¿Verdad? Y que sea pues Un evento más Pero bien organizado Una invitación A los señores organizadores No sé quiénes serán Sí, pero Se pueden Creo que deberían Pues de recibir Los comentarios Comentarios Que le haga a la gente Porque pues finalmente Saludos a Arturo Solorio Arturito Maestro mecánico ¿Verdad? Saludos a Arturito Y a Lani también Solorio Andan por aquí En la plaza Hace raro Que estén ellos por aquí Pero bueno Están por aquí Perpetuados Saludos para Felipe Pérez Rodríguez A Maricela Cervantes A Esperanza García Perdón A Brenda García ¿Qué pasó Brenda? Saludos al avión Al Dolor Pepe Contreras Anthony Gómez A Jenny Adame Félix Hernández Félix ¿Cómo le va? Alfredo Hernández A Nena Torres Echeveste A Mito Cabo Ya había comentado Saludos a todos A cada uno De los que nos ven Ahorita en este momento Y nos verán En las En lo que son las Los videos Vaya que Que van a estar aquí En Facebook O si no En YouTube Me han llegado Muchos Muchísimas solicitudes De amistad Para Facebook Pero pues nada más Tengo 5 mil espacios ¿Verdad? Y no puedo tampoco Tumbar unos Por dar la entrada A otros Así que Si alguien sabe Que mandaron solicitudes Y que no Les he contestado Porque está saturado Está lleno Y no puedo Tampoco Pues eliminarlos Les comento Y lo que pueden hacer Pueden entrar todos Al canal de Al canal de YouTube Denominado Panendícora Michoacán Wilmer Con W C Loya V Ahí pueden ver Los mil Cuarenta y cinco Videos Con este Que están disponibles A sus órdenes Para que los vean Los adelante Los atrás Se los compartan Los critiquen ¿Verdad? Újole Este Está configurado El Facebook Para que no Nadie pueda comentar Nada Ni positivo Ni negativo ¿Verdad? Porque si lo abro Para que se configure Y se puedan hacer comentarios Hay unos Este Amigos Son Son bravos Bravos Este Para Para perder veneno ¿Verdad? Tienen una lengua Viverina Y No Vamos a evitar Si quieren verlos Así como están Que los vean ¿Verdad? Y si quieren critiquen algo Pues no No van a poder hacer nada Y también El Este En la En la En la cuestión De ¿Verdad? De la gente También Que quiera comentar Algo positivo Pues tampoco Va a poder hacerlo Pero bueno Dice Brenda Buen día Carlos Gracias Igualmente De parte del avión Y De la De la Leiri Mari Lara Letty Moreno López Vicente Almendra Árxiga ¿Verdad? Pepe Contreras Puro ruido Dolor Esas mortos Pues sí Sí Es que ¿Saben qué? Ya que tiene esa capacidad de organización y que la gente quiera participar, pues se hubiera de organizar de otra manera y hacerlo un poquito más vistoso, con más armonía, no sé, hay que buscar la manera de que la gente está participando con gusto y con ganas, pero que sea más lucido, más atractivo, más seguro, porque esa gran cantidad de motocicletas, pues es un desorden, si hay un accidente por ahí, se hacen un montón de motos ahí, pero bueno, eso comento yo ahí, con mucho respeto para los organizadores y los participantes también, ojalá si la gente se juntara a participar en obras de beneficencia, o para las escuelas, verdad, las escuelas que con ese fervor y esas ganas participaron en las mesas directivas de la secundaria, de la preparatoria, no, pero la gente le rehúye las responsabilidades, verdad, eso sí, en las pachangas de las clausuras está llenazo, andan comprando boletos carísimos, pero sí, la gente sí le entra a las pachangas, pero a las responsabilidades no, ahora hijo de mi sobrino, saludos a mi sobrino Diego Loya, que nos vea desde Gullan, California, y al amigo Jaime López, el avión, hola Jaimito, a Catalina Torres, a nuestro querido Epejan, Michoacán, a Cristian Aldaco, y a Leidy Torres, saludos Leidy. Un ratito aquí, aquí en el rancho, diciendo más barbaridades que nunca, si me bajaran por decir barbaridades, tuviera buena lana, ¿no? Seguramente. Yo no sé cómo me soportan, amigos, la verdad, ya busquen si otro, ¿no? Aquí está nuestra gente, miren, absortos, cabilando, me sorprendió los 3,000 reproducciones que tuvo mi video del Panteón, en la mañana de ayer, 3,000, este, casi 1,000 en el YouTube, y más de 2,000, 2,100, en el Facebook, a todos, pues muchas gracias por, por esa amabilidad, verdad, que me dispensan, a todos, gracias, gracias, gracias. Dice Cristina Figueroa Gallardo, saludos al chimuelo del Fresno, o sea, a chimuelo, que es originario del Fresno, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí lo entiendo. Saludos a Migue Torres, ¿qué pasó, Migue? Saludos también a, a Diana, a Lías López, dice Cristina Figueroa, Migue Torres, ¿qué pasó a Migue? Maricela Rodríguez, este, a Paola Sixtos Juárez también, que nos están viendo, hombre, qué amables. Y es que la gente quiere ver gente, definitivamente, ¿verdad? Quieren ver que, que haya actividad, que haya dinámica, que haya movimiento, quieren ver gente, ahorita que salen en el panteón, que fuimos a, hoy, les digo que por la tormenta, ayer no pudimos ir en la tarde, y este, viendo la, pues está todavía muy lucido, lo que es el panteón, con todas las, la cantidad de coronas, multicolores, los floreros, y la cantidad de flores, que, que, que están ahí, o sea, es muy bonito, a pesar de que no tiene gente, y pensé en hacer una transmisión breve, del estado en que está ahorita la gente ahí, el, el panteón, pero pues, la gente quiere ver gente, no quiere ver, este, nada inmóvil, ¿verdad? La gente quiere estar viendo movimiento, actividad, ¿sí? ¡Vamos! Dice, Diego Loya, mi sobrino, me voy a, a Chicago, en el día del guajolote, eso, Diego, saludos a tus hermanos, Emilio, hazlo congelo acá, el circo este, no sé si está llegando, viene, vamos a cercarnos un poquito más, por acá la gente, en misa, no sé si está llegando, 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 Hasta la plaza cívica Tiene comercio Esa es la juventud Dice un dicho juventud Divino tesoro Que te vas para nunca volver Dice Jaimito López Saludos pillos y saludos a los que están En la oficina de asuntos internacionales sin importancia Arreglando el mundo Usted tiene un problema muy complicado Que no sepa la solución Por favor acérquese a esa agrupación Ellos le van a encontrar la solución A su problema Ahí se debate el futuro del mundo En ese lugar Nosotros también Maximino Rodríguez Y Ruperto Martínez Ruperto Martínez Este No, estoy componiendo con Rodríguez Un amigo que es de De la vida chiquita No, saludos a todos los amigos Que nos vean Los amigos nos ven Y ya saben pues De lo que estamos haciendo Seguramente Son de la cantidad de Amigos Ya voy a llegar casi a Medio millón de reproducciones En el canal de YouTube Ya andamos rondando Los 493 mil Espero que Que ahora para Para fin de año Logremos medio millón de reproducciones En el canal de YouTube Con mil Este Cuarenta y seis Videos Y mil Ciento cuarenta y tantos Amigos en este canal ¿Verdad? El canal de YouTube siempre es más complicado De que Los amigos Vaya Estén ahí Fieles Verdad que nos sigan Por ahí estamos En el YouTube Dice Liri Buena transmisión Gracias Liri ¿Qué te tomas? Dice la gente Cuando agradece algo ¿Qué te tomas? Nosotros también María Palomares TV Kenia Gloria de Ojeda Saludos al Peri Fernández A Mayra Cortés Bolaños A Roberto Martínez Y a Betty Hernández Nos está viendo ahorita Afortunadamente parece ya Ya logré dominar La subida de De mis videos Al canal de YouTube Ya se ven muy claritos La verdad Tuvimos que adquirir Un nuevo equipo De De internet Satelital Por cierto Y Pues se ven muy bien La verdad Ahora Los últimos que he subido Me han gustado mucho La definición Y la alta calidad Que tienen Si ojalá Si se vieran Los otros Mil ¿Verdad? Pero Pues está uno Expensas de la tecnología Y Poco a poco Ya cuando va saliendo Nuevo Nuevo equipo Pues lo adquiere uno Y ya se va mejorando La calidad La transmisión Dice Un agua de horchata De la paletería La Michoacana ¿Verdad ladies? De Reviérez Un agua de horchata A mi me gustan mucho Las Dice Antonio Arias Aquí estamos de nuevo Saludos Gracias Antonio De Marilio Baez A mi lo que me gusta De la paletería De la Michoacana Son Son las Las nieves De frutos secos ¿Verdad? O la de limón Así naturalita Está muy buena La de nieve de limón ¿Verdad? Pero El problema Pues con lo frío Así que como tengo Muchos metales En mis dientes Me duelen Cuando tomo algo frío Menos con la cerveza ¿Verdad? Cuando tomaba cerveza No me dolía nada Es casualidad Ay cuando era yo Tan sinvergüenza La verdad Lo reconozco Pero la culpa No la tenía yo La tenía mis amigos Que me inducían Al vicio ¿Verdad? Así como no Llego Don Martín Palomares Que nos saluda Desde Estapalapa Área de Avenida Tláhuac En la Ciudad de México Dimensas ciudades Grandísimas La verdad Este Ojalá que un día Estas jovencitas Tengan la oportunidad De ver estos videos Este Capturados En el año 2024 ¿Verdad? Para que Pues recuerden De donde se trata Ese tipo de transmisiones Amigos Que Les capturemos Lo que está pasando En este lugar A esta hora En esta fecha ¿Verdad? Porque nunca más Se vuelve a repetir Lo mismo Me gusta mucho Ver los videos Que se Que algunas personas Inteligentes Este Capturaron por allá En las décadas En las décadas De los 40 50 60 70 80 Del siglo pasado Sí Y que los suben Entonces Pueden ser En blanco y negro Las grabaciones ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no No comentaba nada A pesar de que Ya tenían los micrófonos Instalados En los equipos Pues nada más Hacían la grabación Como si estuviera así Verdad que no tiene sentido ¿Verdad que no tiene sentido Una grabación Sin el Merolipo Que está aquí hablando ¿Verdad que no? Como que le falta algo Pues porque Hay que comentar Lo que se está viendo Algo Y esas grabaciones Que les comento Les gusta compartirlas Para que la gente Las vea El estado En que se encontraba Pues esos lugares Que bueno hubiera sido Que ellos Estamos en En la avenida Tláhuac Delegación Tláhuac Para no sé De tal parte Este edificio Es de esto Esto es del otro Los carros Que están transistando Son unos Ford Modelo T 56 Bla 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 Pero no Nada de nada Se nos ve María en Gina Vázquez Y Rodolfo Guillén Que nos saluda Desde Ontario Ontario California O Ontario Canadá Rodolfo Y también El machocho Perlárgica Calderón Nos está viendo Son nombres compuestos De marido y mujer ¿Verdad? Yo quiero convocar A Pues algunos valientes Que se dediquen A continuar Esta Forma de capturar La historia Amigos Nos vamos a durar Toda la vida Que nos lo hacemos Y ojalá Surjan pues Personas interesadas En Hacer esto Porque pues se va A truncar La actividad Si el día que yo falte Se va a truncar Y no No Este No va a ver Quien lo continúe Aquí lo bueno Pues fuera que Siempre haya alguien Que lo esté grabando ¿Verdad? Pero como que Les da mello O indiferencia ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos ve también Mario López Matilde Silva Criselle Villanueva Ahí dice Rojo de Ontario California Orale Listo Como los Simpsons Están en una ciudad Que se llama Springfield Pero hay como Algunos 4 o 5 Springfield En todo Estados Unidos ¿Verdad? Dice Lo que dijo Carlos García Saludos amigo Wilmer Ayer vi que pasaste Por la casa donde viví Hice una pausa Pero allí Enfocaste la cámara Hacia el lado contrario Saludos y bendiciones Si Si lo que dijo Este Cuando pasé Te comenté Te dije Carlos García Es tu barrio Pero no sé Cual es tu casa ¿Verdad? Y no No supe ya después Tandienos ver Don Juan Antonio Guillén Este Con mucho respeto Juan Antonio Guillén ¿Eres el gallo? ¿O es otro homónimo? Entonces también A Tarcicio Guillén A sus hermanos Están por allí En el área de Ognard ¡Vale! Pepe Loco Martínez Panaderos ¡Uf! Se salió Ayer nuevamente En el panteón Ese Se nos apareció El amigo Nika Y por ahí Y por ahí nos cantó Nos cantó Una canción De su inspiración Que en cuestión De segundos La compuso La musicalizó Y la interpretó ¿Verdad? Me sorprende La capacidad De este señor Nicandro Villegas De Nika Saludos a Katia González Y a Udeli Valladares Y por aquí Está cerrada La plaza principal En las calles Que corren Hacia el kiosco Porque como podrán Observar Están O estuvieron En su momento Unos papetes Multicolores De los cuales Subí algunas fotografías A menos que fueran Pues diseminados Por la lluvia Que se precipitó Se precipitó Ya en la tarde ¿Verdad? Acabó con estos Papetes Y considero Que hubieran De abrir La plaza De una vez Para que la gente Se siente Ahí en las bancas Finalmente Pues los Pues ya Los apetitos Ya desaparecieron ¿Verdad? Saludos Agüerillo Taxi También aquí Los adornos Que le hicieron A las tres latas Tidimensionales Pues la Tormenta De ayer Este Bajó Muchas de las Las flores Que vean Se vean Muy bonito Sobre todo En la noche ¿Verdad? La lluvia Acabó con eso Sí Y aquí la plaza La hubieran Después de abrir Pero Pues como es Fien de semana Y están de descanso Los señores Jardineros Pues no No lo han abierto ¿Verdad? Pero bueno 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 Llega mucha gente A Ese tipo De De eventos De día de muertos De Los desfiles ¿Verdad? Mucha gente De Porque tienen Sus raíces aquí O sus familiares O Les gusta venir un ratito Aquí al rancho Sí Amigas ¿Verdad? Audelio Ahí nos da Alfredo Medina Malvin Hernández De Angélica León Vamos también a los amigos Tortilleros Todos los que hacen Tortillas con Con maíz Ahí están Cargando los Los tales De maíz Maíz en grano Para Este Hacer las tortillas Aquí en las tortillerías Están en la plaza principal Y en varias Las tortillerías De aquí De la región De repente Se hacían las tortillas En cada domicilio ¿Verdad? Había gente Que sea Tortillas de su casa Y vendían A las demás personas Que no querían hacerlas ¡Hola cuñado! No sé quién será ¿Verdad? Yo también Dan Escobar Y Harold Chávez Gracias Gracias Esta es la Ambilquísima calle Isaac Arriaga Aquí Especialmente Estoy en el Portal Arriaga Que da nombre A la calle Isaac Arriaga Es la calle Que corres allá Y hice la otra vez Una publicación De un Una publicación De un Artículo Que hablaba Referente Al personaje De Isaac Arriaga Nacido En Puro Andiro Un poeta Que Fue asesinado Muy joven En En Morelia ¿Verdad? Y por aquí Le asignaron El nombre De esta calle De Panendícuaro A Isaac Arriaga Saludos a José Alberto Navarrete A Alberto Chávez A René Rodríguez A María Linares A todos los amigos Ya llegó aquí La Becky Mírenla Hola Becky Se murió Su hija De la Becky La otra Perrita blanca Que andaba Con ella Creo que Tengo un problema De Tengo un problema Tengo un problema De No sé qué Se le hizo una bola En la panza Y se murió La Becky Por eso ya anda sola ¿No? No Aquí está un cielo Muy Pues pareciera Que se va a presentar Lluvia esta tarde También ¿Verdad? Aunque según Los servicios meteorológicos Dicen que va a ser Nada más Un 13% De probabilidades De que lluevan Lo cual dudo ¿Verdad? Pero vamos a Esperarlo Pero si Se ven condiciones Ahorita está haciendo calor Y hay nubosidad Entonces tal vez Se precipita nuevamente La lluvia Aquí en Panendícuaro Los Belis Torres Rosy Moreno Beto Navarrete Beto Chávez Luis Rodríguez María Linares Ya los había leído Ay A ver si se me pierde la Pero está leyendo acá 28 Este niño está jugando Con un dulce No sé qué Estamos al güero Armando Lluvia ¿Qué pasó güero? ¿Cómo estamos? Saliendo un de De la misa Saludos Saludos al licenciado López Loya Por aquí viene A la gente Que está saliendo Ya de misa Bueno amigos Yo tengo una actividad Que será ahorita Les agradezco mucho Verlos seguidos Estos 40 40 minutillos Aunque sea Tenemos más tarde Un podcast Este de tecnología Con los amigos Rincón Guante Y con tres Estudiantes de computación Aquí de este sistema Vamos a hablar De nanotecnología De fibra óptica Y de este De inteligencia artificial ¿Verdad? Para la gente Que se interese Un poquito En la tecnología En lo que es La ciencia Cómo la ven Los estudiantes Cómo la ven profesional Como Ringo ¿Verdad? Y nosotros Cómo la entendemos Como simples humanos ¿Verdad? Qué beneficios Se pueden obtener Y pues una plática De ciencia Más o menos En el podcast De los charles Vamos a ver hoy domingo Entonces tengo que ir a preparar Todo el circo este Todos los archivos Tengo que Pues todo lo que se requiere De instalación ¿Sí? Y por esa razón me despido Yo les agradezco mucho Habernos seguido Aunque sea este ratito Aquí desde Panendicto A la Reforma A todos Muchas gracias Buenas tardes Dice Medina Mela Saludos Wilmer Saludos Medina A José L. Vidales A Diego Pérez Nos está viendo A Vera López Dice Saludos Buenos días Pillo Salpida Cañón Gracias Igualmente bueno También Chemita Baez Chemita cómo estamos A Chino César Pantoja A Rosa Arevalo Laura Orozco César Luis Silva César Elizabeth Luis Torres Rosy Moreno Alberto Navarrete Beto Chávez Ya se había comentado ¿Verdad? A todos Muchas gracias Y por ahí está Este La invitación Para que más tarde Vean Ese podcast Que vamos a A primero a grabarlo Y luego a subirlo ¿Verdad? Porque Hacerlos en vivo Es mucho riesgo Es decir Más barbaridad Mejor Los grabamos Y sale bien Los subimos ¿Verdad? A todos Muchas gracias Buenas tardes Hoy no me filmo Para que no me vean Para no enfadarlos tanto ¿Verdad? 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 Gracias Adiós Adiós Adiós